Procediendo a cumplir esa instrucción, a enviar una nueva caravana de apoyo, esta va específicamente para las familias del Rama. En esta caravana se está enviando alimentos, se está enviando avituallamiento y va a complementar el envío que hicimos el día de ayer. Se está pretendiendo cubrir a la mayor parte de las familias del Rama, posiblemente mañana vamos a enviar otras causas. La idea es alimentos para una semana, para la mayor parte de las familias, las que están más afectadas, y que vamos cada día evaluando cómo está la situación del Rama. Entonces, también hemos estado en comunicación con los compañeros, las familias están recibiendo el acompañamiento necesario, se está proveyendo de los recursos que están llegando, los cuales están fluyendo con mucha facilidad. Estamos en la marcha, claro, y esto estamos contando con todo el apoyo de una institución hermana como es la Policía Nacional, no solamente para brindar seguridad, sino también para dar las facilidades, en lo que es la regulación del tránsito, de tal manera que el viaje se pueda hacer con seguridad, pero también con la agilidad necesaria para que las familias del Rama reciban rápidamente todos estos recursos. estamos verificando y dando la salida a una caravana que en esta ocasión lo que está llevando específicamente es sin planes techo. Se va a atender aproximadamente a unas 1.300 familias que sufrieron afectaciones en sus techos fundamentalmente, entonces se está enviando planes techo para estas familias, estamos hablando de familias de los departamentos de Estelí, Madrid, Nueva Segovia, León, Chinandega, Managua, que ya inclusive se comenzaron a entregar en la mañana, Granada, Carazo, Rivas, Boaco, Chontales, Río San Juan, Celaya Central, Matagalpa, Ginotega, parte del sector minero, y también algunas familias que se vieron afectadas en el Caribe Norte. El tema de dar los planes techo, lógicamente, muy claro, de que el invierno continúa, las lluvias van a continuar, entonces es también, es tan urgente cómo atender los temas alimentarios, los temas de seguridad para las familias, y eso es, digamos, la respuesta inmediata de nuestro gobierno. Entonces estas son las primeras rastras que van a salir, se están cargando más rastras, y va a ser toda la tarde y toda la noche posiblemente de envío de SIM para todos estos lugares. Para Noticias 12, Nora González.